Buenas tardes amigos cuereros, empezamos con un nuevo proyecto y también le quiero comentar que calculo que el viernes a la tarde estaremos haciendo otra prueba a ver si podemos arrancar con algún vivo. Vamos a hacer unas pruebas y si podemos el domingo haremos un vivo, si se puede. El modelo que vamos a hacer en este momento a partir de ahora es un asado en bag. Es un modelo que yo se lo vi a Christian Dior, muy bonito, es un poco más grande el modelo que ellos hacen, yo lo achique un poco para que sea tipo bandolera. Encierra un gran inconveniente, hay que estar muy atento a la hora de cortar el cuero porque si ustedes cortan así, está mal. Ustedes tienen que cortar de esta forma o de esta forma. Si hacen esto, está mal porque no es un molde simétrico. Tiene una simetría en las dos partes y eso puede producir un error. que a pesar de que pueden tener mucha experiencia o muy poca experiencia, generalmente cuando se tiene poca experiencia se cometen menos errores. A medida que uno va ganando seguridad, que va... dice, esto yo ya lo sé, nos mandamos a la macana porque la misma seguridad nos hace equivocar. Y bueno, pasa que uno también tiene la picardía de enseguida de cubrir esas fallas. Si yo hubiese cortado este así y este así y este así, no los puedo armar. No los puedo armar. Hay que ver bien cómo se corta, ya que uno tiene que quedar el revés hacia arriba y el otro el revés hacia abajo. Aclarado esto, acuérdense, en cada vez que ponen los moldes, por eso yo les escribo, no. Y también le pongo, cortar leyendo esto. Entonces, cortar leyendo esto, este lado a la flor del cuero, este lado a la flor del cuero y ahí me queda bien el corte. Si o si lo tengo marcado y siempre leo los moldes, eso no me canso de repetirlo. Acá, en la China, en Bélgica, donde ustedes quieran, lean siempre la información que hay en los moldes. Cualquier información se escribe en el molde. Dicho esto, vamos a arrancar. Ya tengo cortado las piezas de cuero, como habrán visto. También tengo cortado lo que es el fuelle con el medio, que después lo voy a explicar bien. Esto va a ir así. Ya tiene las marcas correspondientes a donde va a ir la correa de mano. Va a ser igual que la cartera de Alessandria en un video anterior a este, que espero que lo hayan visto y le hayan puesto me gusta. Está explicado en detalle cómo armé los dos costados de la correa. Y después es simplemente una tirita de cuero que está marcada en los moldes. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer, voy a teñir los cueros y después voy a armar. Cuando termine, capaz que en un cortito, en un cortito no me refiero a un video, le vamos a poner un parche de cuero. Ya que quiero seguir utilizando el cuero croco, que me está gustando. Me queda como para una o dos carteras más y después empiezo de vuelta a repujar sobre la cartera, no en los parches. Y este modelo continúo con la serie de homenaje a mis sobrinas, que las tengo muy lejas y son divinas. Todas, todas, Elias. Y tengo un sobrino que es Kyle, de parte de mi hermana. Pero bueno, en este caso la cartera se va a llamar Zoe, sobrina por parte de mi hermano. Vamos a empezar el teñido. Voy a mostrar solamente una tapa para no aburrirlos. Primero voy a empezar con el naranja, después voy a ir con el marrón y por último con el negro. No, después con el negro y por último. Y último va a ir la tinta espesa dorada. Ahora estoy dando el naranja, ahora voy a ir con el marrón. Vamos con el marrón. Es un marrón medio rojizo. Acabo de decir, mi mujer se entró a reír y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, ¿fabricamos tintas doradas? No, ¿por qué? Y me hizo escuchar el video anterior donde digo, tinta espesa dorada. No, no existe. No, no existe. No las hacemos. Es suelita. Es suelita. Quería aclarar eso porque no sé si se notó, pero le temblaba la mano de cómo se reía mi mujer. Son así, son así. Enseguida hacen leña del árbol caído. Voy con el negro. Con cuidado, ya que el negro es muy invasivo en este caso. Hasta que se gaste un poco. Ayuda mucho que el cuero es labrado. Entonces se puede esfumar. Pinto los bordes antes de teñir. Antes de teñir. Antes de usar la tinta espesa. Y ahora sí le doy la tinta espesa que no es dorada. Ojo, no es dorado. Es suelita. O gel antique. Saddle time. Esto es Saddle time. Ahora viene el momento de la emulsión, la crema, la pomada líquida, lo que tengan, cera para pisos. Lo que ustedes tengan. Si va sin forrar, paso primero de este lado. Si va forrado, porque en este caso esta tapa va forrada, no pasó de adentro. Ya lustré la parte que tenía que lustrar. Esta se lustró de los dos lados, ya que está pintado y no va forrado. En este voy a pegar un refuerzo. Que lo voy a pegar ahora. Ya tengo marcada la posición de lo que es los broches de imán. Y ya está agujereado también. Entonces ahora voy a pegar el refuerzo, que es un papel gruesito. Acuérdense, corto del mismo tamaño y después achico un poco y cemento todo. Al ser asimétrico el molde, tenemos que tener cuidado de qué lado cementamos. Por eso yo le escribí no y le escribí cementar acá. Porque si estamos así, agarro el papel y cemento de acá, al momento de pegar no lo puedo pegar. Entonces esto tiene que estar bien, bien puesto, bien cementado del lado que corresponda. Lo presento, lo suelto y lo único que hago es pegar con tensión. Es para que la cartera quede con una forma envolvente, queda más redondeadita. Así, de esta misma forma voy a pegar las diferentes partes. Ya están puestos los broches de imán, están pegados, está pegado. Cementé esta parte, cementé esta parte y acá lo único que hago es pegar bien en línea. Acá va a ir una costura y después ya tengo todo preparado para armar. Acá voy a cementar ahora, esto para que no se pierdan, generalmente los dejo con el imán. Para que no se pierdan, los voy a, los dejo puestos acá. Este es el forro de la tapita esta. Entonces voy a aprovechar que estoy ahora, en este momento voy a poner los dos imanes que tengo acá. Chanflé todo el borde, cementé, cementé y empiezo a pegar. Acá tengo que ir con cuidado ya que este es cuero bastante rígido. He doblado los bordes hacia arriba y voy llevándolo. Así, hasta que llego al final y después empiezo a costurar. Primero voy a costurar esta parte y después recién voy a pegar la otra. Y ahí voy pegando hasta el final que tiene que quedar ahí justito. Y ahora voy a costurar. Ya está costurado el fueje a la tapa de frente, está todo acomodado. Reservamos y empezamos a pegar lo que sería el forro de la tapa de atrás que ya tiene la otra parte de los broches imán. Y vamos a pegarlo. Acá sí es importante respetar el dibujo que tenemos hecho en el cuero. Porque si no, queda torcido al momento de armar. Y ahí, una vez que centramos, podemos ir pegando hacia abajo todo el forro. Lo único que nos queda por hacer ahora es recortar todo el contorno y terminar el armado. Recorto el excedente con tijera, trincheta, con lo que se sienta el más cómodo. Pegado el forro, recortado, lo chanflié, sementé y empezamos el armado. Empiezo de acá. En este caso no tengo marcado el medio, que es un error mío. Y voy llevando todo el trabajo. Corto. Y terminamos de pegar el fuelle en la tapa. Hay que aprovechar. Si se hacen esas lagunas, salgan a pescar, salgan a pescar, tienen la huella al agua. Y medianamente va quedando, espero que les guste, va quedando. Me gusta el arte. Ya estamos terminando la costura. Lo único que nos quedaría por hacer es ubicar la corredita de mano y la que tiene la trapa correa larga. Y ya iba a estar terminado. Espero que les vaya gustando. Costó poner un poco la corredita esta, ya que estuvo muy rígido. Esto me hubiese convenido ponerlo antes de armar el fuelle. Pero a mí siempre estas cosas me gustó después. Por más que yo sepa que se me va a complicar. Bueno, espero que no se les complique. Yo les voy a dar todas las medidas lo más justas posible para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Esta es la manija corta. Y ahora vamos a ir con la larga. Ya les digo, con estos dedos de chorizo se me complica abrir hasta los mosquetones. Espero que les guste. Es una bandolerita muy linda. Realmente a mí sí me gusta. Reconozco que se me complicó un poco. Pero tampoco fue gran cosa. Y me gusta mucho más como queda. Solamente con correa corta. Bueno gente, espero que les haya gustado. Si no están suscritos, por favor, suscríbanse en el canal. Y bueno, esperen los próximos videitos en la semana. Esto, yo calculo que el domingo estaré haciendo algún vivo. Sí puedo, porque la otra vez se nos complicó. Se nos complicó bastante con a mí, señora y a mí. Así que, bueno, esperemos hacer un buen vivo. Que realmente tengo ganas porque me quiero charlar con algunas personas que... No creo que vaya a haber mucha gente, pero bueno, con alguno va a estar ahí. Siempre hay un perdido que uno encuentra. Gente, no se olviden que los quiero. Chau. ¡Gracias!